En la fiesta de Cargo Amayo, derrama tus bendiciones, mi Santa Rosita de Lima. Me regalaste un pañuelo blanco, portado con hilos de oro, donde decía que me querías, donde decía que me amabas. Pero al final, todo era falso, todo era mentira. Y así nos vamos, imaginariamente, a la tierra hermosa de Cargo Amayo. Es la maravillosa voz, el auténtico sentimiento, de Jazmín de los Andes, para Producciones Sentimiento. Añuelo blanco me regalaste, portado tu nombre, y también decía que tú me amabas. Me diste un beso y me prometiste, amarte y por siempre, nunca separariste tú de mi lado. Añuelo blanco me regalaste, portado tu nombre, y también decía que tú me amabas. Me diste un beso y me prometiste, amarte y por siempre, nunca separariste tú de mi lado. ¿Dónde está esa promesa? Mentirosa me ha sido, estas tus mentiras me están matando. ¿De qué sirve el pañuelo? ¿De qué sirve el pañuelo? Con tan solo mirarito, más de ti me ha frío y me hace llorar. ¿Dónde está esa promesa? Mentirosa me ha sido, estas tus mentiras me están matando. ¿De qué sirve el pañuelo? Con tan solo mirarito, más de ti me ha crucerido y me hace llorar. Nos tomaste la delantera, te fuiste para nunca más regresar. Luis Germán Capcha Faita, desde el cielo derrama bendiciones a tus engreídos. Feri, Fiorella y Luisito Capcha. Feri, Fiorella y Luisito Capcha. Mañuelo blanco me regalaste, por tanto tu nombre, y también decida, que tú me amabas. Me diste un peso y me prometiste, amarme y por siempre, nunca separariste tú de mi lado. ¿Dónde está esa tremenda? Mentirroso había sido Y esas tus mentiras Me están matando ¿De qué sirve el pañuelo? Con tan solo humildad Hasta aquí me has vuelto Y me hace llorar ¿Cómo baila Vines, capcha y sucia, atahuamán? Y el engreído Steven ¿Qué dirá? Madel Cayupe Y Magdalena, capcha y eicos Pearson y Lisbeth ¡Esa fuentecita! Ese pañuelo que tú me diste Lo guardaré para tu regalo Cuando te cases Y si preguntan quién te regaló Métete en la lengua y no pronuncie Nunca mi nombre Ese pañuelo que tú me diste Lo guardaré para tu regalo Cuando te cases Y si preguntan quién te regaló Métete en la lengua y no pronuncie Nunca mi nombre Y nos vamos A Pau Cartambo Bailando René Pozo Y su linda esposa Justina Condori Llegamos A Puno Pilque Chico Bailando Bailando ¡Gracias!